Música 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 Mira, dice un mensaje Hermano, están a esa partida y ya van para no estar Se andan haciendo stream y sniping Mierga El hermano penito Esas si son hermanos Está detrás del muro Si, 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 detrás del muro Ese le tiene sniper, ¿no? No sé, pero escuché uno Ah, véanlo, ahí va Están en la casa, están en la casa A la derecha hay otro Ya les tiré el que tenía en la espalda A la madre, me queman a mí Atrás de ti iba uno, tú Ahí lo marqué Te subió Mira ahí que está al fondo ¿Pasó? ¿Me vuelvo con ustedes o voy por acá? Sí, para acá Ya me tiré hasta el fondo Hay una que atrás de esta caja de tu trueno Ya me tiré hasta el fondo ¿El de acá? Ya lo tiraste A ver, no, no, no Ya me brinqué, apúntale Pues lo estoy apuntando, pero nada, asombra Ahí Tera, puso en el hielo ¿Ya lo viste? Sí, sí, le voy a llegar por atrás Junior, Junior Se rompó el hielo ¡Cállate! 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 ¡Se murió! Se va a tirar No se me... No se me suicide ¿El ti? ¿Oy? ¿Usted? ¿Ya se arroncito? ¿Cállate? ¿Está allá? Me conecto, ¿está allá? Me conecto, ¿está allá? Eh, sigan avanzando Estoy poniendo paredes Me di cuenta Yo estoy arriba con él ¡No lo reviten! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Para así ya! ¡Dale la vuelta rápido! Me estupaba uno Y ahí otro arriba ¡Ven, ven! ¡Me levanta primero! ¡Me levanta primero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo maté! Ahí otro hasta el fondo Me tiré en la casa de dos pisos De aquí enfrente de 300 Ya me tiré a uno Pero está, ya lo revieron Ahí está, lo tupe Ahí está, lo marqué, lo marqué ¡Tiene un tiro de 24! Ya me tiré a otro Ya está muy decapada Es que tengo ayuda Corre Me tiré uno Espérame, espérame Y ahí lo remate Pero necesito que lleguen ya Necesito que lleguen ya No tengo botiquines Subo, ¿no? Subo, ¿no? ¡Sí! 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 Los dos ¡Uy! ¡Órale por perro! ¡No hombre! ¡Me lo llevé! ¿Ya son todos? Lo tiré a media ventana, Ira Ahí viene la zona Y ahí se saca Gracias por hacer que mi hermano no suba diamante 3 ¡Ah! ¿Se lo bajaron? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya fui por él, bro! ¡Ay! ¿Te duele? ¡Sí! ¡Todo otro momento en la cabeza! ¿Cómo lo tiré? ¿Me tiraron? ¡No! ¡Te metí 87! ¡Se ha agachado hielo! Estos me meten haciendo bowling run Está atrás del drop 1, ¿eh? Por del light drop ¡Uy! ¡Pal piso, loco! Ahí viene a lo echar, pero mejor no Dale, dale, bro ¡Sómate! Es que tengo la boquilla y el 3 Pues ahorita creo que ayuda más la boquilla y el 3 Con el AK Ni siquiera estaba grabando Hay un... Sí, sí, sí Ya tiré otro Tiré otro en el light drop ¡Ah, no! La zona, olvídalo! No tengo orden acá Váyanse, zona, váyanse, zona Ya puedo salir por acá Tú, Ron, sígueme Tiene mejorador del chaleco Porque todos los tiros están dando en el chaleco Se va corriendo uno por... No tengo paredes, eh... No tengo paredes, eh... No tengo paredes... No tengo paredes... No tengo una... ¡Ay! Lo tiré al ram... Me lo quería robar... Está en la pared... Rompe paredes... A este men me lo había tirado hace rato... ¿Dónde vas, perro? ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Dispárale! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Ya lo tumbé! ¡Ya lo tumbé! ¡Me lo robó! ¡Le caí en las patas! ¡Mátelos! 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 Es uno de azul... Y va otro por abajo... Creo que son dos... Creo que son dos... Sí, sí, sí... No tengo... ¡Está un tiro! ¡Ay! ¡Se lo mató alguien más! Está uno abajo... Espérate... Me cuido... Abajo de nosotros hay uno... ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Las patadas! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Las patadas! ¡Las patadas! ¡No! ¡No tengo hielo azul! ¿Yo no lo tumbé? No, yo pues... Yo tampoco... ¡Eh! Vénganse... Enfrente de mí hay uno... Para que no se ven todo derecho... Sí, pero abajo hay gente, ¿no? No... ¿Quién? ¿Dónde? Había uno de azul... No está mentirado Trueno... ¡Fue tu propia granada! ¡Vamos acá! ¡Ay! ¡Dispárese acá Trueno! ¡No va nadie! ¡Dispárese! ¡Vente! ¡Vente! corre pues venga estoy yo por si los tiran le pongo pared en un segundo hoy yo me tocó la cosa está donde miro los no estaba aquí enfrente hoy lo tenemos y ahora es el turno pegando de uno que está atrás de la vallita nada más es el único que veo en 60 no van a ello nada loco leí dos disparos en rojo y no alcancé a tirarlo es que no tengo el chaleco no me lo resetearon es que no tengo el chaleco ya ven y lo veo a estar ruchando el mentón de rusia hoy por otro hoy se me quise hizo no es también el de blanco no trae nada de vida te sumió todos los pulmones ese men no yo le iba a hacer el culo de para por sonar ese blanco lo dejé nada de vida y ustedes dos se quedaron ahí atrás era cuatro mil cien de daño ya se me olvidó como me dijo el género que se pronunciaba esa cosa qué el bullseye ah que mierda no me deja entrar mira me quedé aquí en el lobby no tomale foto estos héroes que se eliminan ay no le solté ni uno rojo ah tiene uno rojo ah ya lo mataron no no se fue corriendo ese men ay no loco ay por qué no dijeron que no lo tumbaron pues yo dije que no ay yo no lo escuché yo te dije que no pero fue para mi parte de atrás por el lado del garaje corre, 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 corre me empiece los oídos Ron pues si no le escuché no, ese Ron audífonos de cinco mil dólares y no escucha si ay lo tiré ni lo escucho le metí un 906 con el M5 qué soy honduro y yo con el M500 eso no puedo hacer Ron yo me robé un tira, 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 tira porque se lo robó a su bolivia eh, estaba uno tirado ahí ¿quién está tú, Rémi? lo tiraron ah, pensé que estaba tirado se tiró al piso el cuero no me dejó por su nombre Ay, soy un duro 137 corriendo No, le andan pegando mucho a ese pecho Hasta acá me llevó el chaleco Kill la skill, hijo de puta Kill la skill Ya me daño, perro, ya te vi Mira, era apuntándole a la cabeza No, la escogió la rata Escondió la cabeza en el cemento ese ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, no Soy un duro con el defecto Yo no sé por qué quería ser preciso ¿Qué pasó? ¡No se arrastró, hijo de! ¡Oy, le di corriendo con preciso! Me capto de apito Déjale el escupo a tu defecto Me remató al mío, puta rata Si todavía está el gargajote Va a ser la de la ventana Ahí para ahí Pues que resbale No, y al chale Le dijeron que iba a ir también Ahí lo tira al lado ¿Qué? ¿Por qué no se muere? No, pensé que lo habías dejado tocado, reyes No le hice ni una bala ¡Ey! ¿Quién es del micro? ¡Ey! ¿Quién es del micro? ¡Ey! ¿Quién es del micro? ¡Ay, loco! Ahora sí le sirven los oídos, ¿eh? Cuando le digo que ahí tiene uno, ¿no? ¡Nada! ¡Este, men! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo lo muteo para mí Diga, Ron, diga, Ron Que extraño eso Vamos, Ron Dilo tuyo Diga, lo suyo, Ron Puta madre ¿Qué hizo ese épico, loco? Mataron a la llena 25, 38, 7x ¡Ay, tengo gente! ¡Uy! Abajo, arriba Ahora en la de Ellen Pero nomás mira uno ¿Tiene equipo? ¿Pero no son estos? ¿Dónde los vieron? En las casas de... A la izquierda de... Tiene uno, tiene uno 545 En la casa verde ¡Ve, ve, ve, rey, rey! ¡Ya lo van a parar! Abajo, un verde Hay tres verdes en frente ¿Cuál de las de todas? Tienes a la de frente La de frente ¡No, hombre, yo voy por este! Ay, me hubiera dicho Que cruzando la calle Dije, la verde ¿No te chupo? Dice, la verde Y todas las casas Las veo verdes Todas las pinches casas Son verdes Pinches daltólicos Esta es azul celeste ¡Ah, la azul celeste! Este mento Esta es verde Y esa es blanca ¿Qué dice el chat? Que las tres son verdes No, bueno, si alguien puede Este es color chic No, hombre Esos men no fueron al kinder No, ese Ron Es el culpable De la comunidad tóxica Vea Esa cosa Todas son Verdes Ya se parece el chavito Está ahí, está ahí Está ahí Dispárale que está ahí El chavito Pero por qué no le dispara Está ahí Y antes se queja Porque no, no dispara Dice Ah, les dije que estaba ahí Cuando lo arremataron Ah, me quedé en el chavito Ay, me quedé en el chavito Ay, se me fue que estaba tirado Ay, me lo robé Soy una rata Dios te reyes Ah, este ven Ah, me atravesó todo el lomo Le iba a estar apuntando en la cabeza y me atravesó esta y todo en la espalda Yo lo traté de seguir, pero desapareció el de este Ya se pa' uno La medicina, estás enfermo y te vientas un atolito Oh, la verga, oh, la Ya volvió, madre, si el poeta mandó la... Oh, y se reió esto al tío Se lo confirmaron, dice Se mandaron como 300 mensajes Ay, ya lo pongo a la logística No, manda mensaje No, era puro pecho, puro pecho Güey, te lo juro que solté la bala a los pendejos y le di Que el cabrón daba, nomás lo vi ahí de ese hielo y le disparé al hielo